Música Música Aquí lo que hay es mamá eres tú Lamba eres tú Tú eres hija de pu Bienvenido aquí lo que hay es mamá eres tú Lamba eres tú Tú eres hija de pu Aquí lo que hay es mamá eres tú 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 Uy Lo que hay es romper el coco, mamá eres tonto Tú loquita y yo loco loco La última vez que lo hicimos nos fuimos a los locos Y casi te preño por poco Así que baby, para en el puesto Baby pa' dentro con oro puesto Porque no, no, me vas a chacar a mí un hijo Por estar bellaco, mira lo que me pasó El bicho se me paró Mami, coge lo que es tuyo Solo por esta noche es tuyo Yeah, blah, blah Mucha alambera de Q Cantó de huevo, soltaron al del pasto, pelú Si él no te mami el Q, baby, hagamos un tabú Te meto bien, bella cosa, ser de Chile o Perú Esto es mamá aquí, mamá allá, mamá suave Mamá te esté dentro del carro sin botar la llave Tú te doblas y yo te doy, te viene ya, tú sabes Con ese Q, Q, ve como el Q, Q me pongo amable Mamá eres tú, mamá eres tú Mamá eres tú, mamá eres tú Pasó la lengua por donde ya sabes Uh, 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 uh Aquí lo que hallo mi mamá eres tú Limba eres tú, tú eres hija de tu Bienvenido aquí lo que hallo mamá eres tú Qué lo que hallo mi mamá eres tú Tú eres hija de tu Aquí lo que hallo mi mamá eres tú Mantua que bello Bombero, complot, Rocky Dog J外gop mar red Mam- Amb rock,と Primero que la ligua por donde ya sabes antes de explotarte el rato, ala, 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 cuando te tengo el pata ra, antes de dejarte el lente ra, ra, a ti esa ropa te combina, se que te lo han dicho que tu eres una asesina, tu grita duro y se despierta en la vecina, cuando te hago el tra, 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 a los donchesina. Dale dóblate, hasta el piso vágate, cuando estés en el suelo baby, arrodíllate, tú ponte en cuatro vírate, que quiero verte al revés, esas nalgas que hacen boom boom, dale tírate, tírate. Mam, mam, mamma eres tonto, yo te dejo ese Q bien roto, mamma eres culo, si no me contestas me hago una con tu foto, me dice el dios del agua como Poseidón, porque siempre que lo hacemos tú te mojas un montón, la nota alta como rascacielos, el bicho grande le cogiste miedo, me agarro de tu pelo y siente el boom, chingoteo, metereo, y la un veteo, mueve el boom. Toto, pa' mari, pa' mari, pa' mari, pa' mari, pa' mari, pa' mari, pa' mari. No soy el alfa ni omega pero en el rt yo tampoco hago fila, no, la paso de maravilla, solito como el tequila, chapa, tu chapa, tu chapa, me van a dejar de camilla, cha cha cha. Pa' mi que ella no tiene cola, le gusta la puntina de ballet, pa' mi que ella fuma, pregúntale. Pumidi Pumidi In deep business When you hold me I'm gon' make you feel it I feel like I need you Be there if I need to Show you what it means to fall in love I keep staring at your features And how you got those features You should let me teach you how to fall in love Stick your tongue out just to please it Touch your rub and squeeze it Pull up when you need it I know you looking for somebody who could treat you right And hold it down for once